Eso es Hoy desperté y me asomé a la ventana Siento mucho ambos por dos Y de donde tu vida Porque el amor no tiene más Yo te amé y yo te amaré Porque yo vivo vivo en ti Como a la rosa y al sol Como al pueblo de los ángeles Yo te amaré Yo te amaré Yo vivo vivo en ti Para todo mi pueblo No, no, no Tuviste quererme Olvidarme nunca Porque no cumpliste Lo que prometiste Encima del viento Del aire y plano Tantos recuerdos Me tienes llorando Que tu ruja ya está Toda vamos a cambiar La verdad Tu marrón Tu marrón Hoy estoy llorando Tu corazón alarma, mis ojos por ti Están llorando, hoy estoy sufriendo Hoy estoy llorando Hoy, te preguntan quiénes somos Muchiño vivo a mi lindo lucero La flor más hermosa de este jardín Con versos del ande y con canciones Poquechón de Aibaras cantamos así Con versos del ande y con canciones Poquechón de Aibaras cantamos así Así, así Yo que yo que, los mejores, mis señores Yo, yo Así me preguntan quiénes somos Quiero contarles un poquito De las vivencias de un herrante Quiero contarles un poquito De las peripecias de un andante Es un guerrero, es una artista Lo lleva en la sangre Como su ancestro Es un herrante Que se ve en el mundo Marinos nuevos, nuevos enteros El cabo de ilusión se va A traje de la aventura Por aquellos lugares Donde se rican la oscuridad Lleva contigo La sangre de paja Mucha riqueza Y también guaynudo Agua y el suelo A cada vista Y es fiesta Que ya estoy contigo Soy artesano Soy artesano Me gusta la vida De aquí para allá Estoy con el alma De todo un artista Y si tengo suerte De ganar a la luna Soy artesano Soy artesano Soy artesano Soy artesano Yo te creí Que ya te he olvidado A la boca de mi vida Me equivocé Tan grande es mi dolor Y yo te he olvidado Cada día te extraño más Recuerdos de ayer Vuelve la mierda La vida es así Nada más que ser Y yo te he dado todo por ti Y sin embargo así te perdí Vuelve, 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 vuelve a mi vida Es mi corazón Es mi corazón que hoy me reclama Con tus sueños perdidos Sin esperanzas Porque es mi corazón que se llama No eres la ciencia de nada Yo te quiero celebrar ¿Vuelve, vuelve, 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 vuelve Mojaste tus mejillas Diciéndome que todo es de mi amor Me mando perdona Y mi amor por ti ya no puede ser Tanto así que una vez Que pasamos con Dios Muchas veces decías Que este amor no acabará Olvídame Me dijiste soy los ambos ¡Gira! 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 ¡Gira!